Música Una vez Micaela fue al doctor, sentía molestia, sentía dolor Enseguida el doctor le preguntó, ¿en dónde te duele? y ella contestó Enseguida el doctor le preguntó, ¿en dónde te duele? y ella contestó Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele allá, mire doctor, ¿qué pasará? El doctor le puso la mano en la nariz, Micaela dice Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela, quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en el pecho, Micaela dice Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela, quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en la cintura, Micaela dice Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela, quiere que el doctor le dé clavo y canela Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela, quiere que el doctor le dé clavo y canela Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela, quiere que el doctor le dé clavo y canela Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela, quiere que el doctor le dé clavo y canela Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela, quiere que el doctor le dé clavo y canela Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela, quiere que el doctor le dé clavo y canela Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela, quiere que el doctor le dé clavo y canela Gracias por ver el video.